Híjole Jacksonville La banda pide que otra vez hagas un gran viaje para que muestres México Ya que eres el embajador canino De Vive México Mientras la banda se conecta, les saludo con muchísimo gusto Quiero que me regalen 5 minutitos Para que vean la increíble hazaña De esta camioneta que recorrió más o menos 8 mil kilómetros Pero cargada Les voy a explicar cosas de las cuales aprendí Y platiqué con algunos mecánicos, algunos ingenieros y viajeros Sobre una hazaña de esa magnitud Esa camioneta que están viendo cargó todo esto que les voy a mostrar Ahorita van a ver, se van a espantar Y a esto quiero que le sumen Dejen les explico A esto quiero que le sumen El agua que llevaba, que eran siempre 5 litros El tanquecito también llevaba pues por ahí unos 25 litros de agua Y si están comiendo no lo quiero decir Pero también el tanque donde llevábamos los desechos El tanque de gasolina que cargaba otros 10 litros Y a esto súmenle también En una ocasión llevé al profe a Bahía de Tortugas Y también a Natasha durante una semana en Baja California Sur Les saludo con mucho gusto para Josué Méndez Saludos mi Josué Saludos para Javier Hernández Saludos para Casillas Sanes Fíjense ustedes la increíble carga que traía esta camioneta Aquí anda Alberto también Alberto, ¿cómo estás? Veo que tú eres mojarrescucha ¿De cuánto tiempo eres mojarrescucha Alberto? Desde que me conociste allá en Lieja Que me hiciste un trabajo Y después de ahí tuvimos una relación de trabajo Y ya me ayudaste allá en mi depa Y aquí en esta casa ¿Y cómo te sientes cuando la gente hace un comentario De la propiedad que dice que quedó chingona? ¿Es satisfactorio para uno? No, digo, para mí y para todos los chavos que nos han echado la mano Todos los que trabajaron aquí Sí, porque siempre te he reconocido Que gracias a ti me ahorré mucho dinero y muchos errores Porque no usamos el arquitecto ni los planos Si nos lo hicimos siempre con una libreta y... Es lo que yo luego les comento a los que luego me saquean Su proyecto, pues digo Uno realmente sabe qué es lo que quiere Ya el albañero, el trabajador, sabe ya cómo distribuir con sus pasos a dos Digo, uno no es más que un arquitecto Pero uno ya con el paso del tiempo Tiene experiencia Y ya sabe uno más o menos cómo pueden ir Exacto, y también las cantidades, las cargas Y esa es la distribución del material Lo que se puede y lo que no se puede Bueno, te agradezco mucho Y gracias por venir a ayudarme con la jardinería Ahorita Alberto no está chambeando allá en Puebla Pero me vino a hacer el favor de ayudarme con la jardinería Y estamos arreglando, él hizo esta casa Bueno, la hicimos porque yo también aquí andaba de chaleco Y él diseñó esta casa para la gente que le ha gustado Pero miren, no vine a hablarles de casas Porque pues yo no soy este... casero, ¿verdad? Todo eso que van a ver A esto quiero que le sumen Esta ropa que es la que saqué, mis sábanas Faltan las cobijas Y les voy a... van a reconocer sus regalos que me dieron Los que fueron parte del viaje A esto quiero que le sumen La hielera pues obviamente traía cervezas Traía algo de comida Y traía unos... unos geles de congelación Esto lo cargó y aparte las sillas que allá están Bueno, vean ustedes Voy a ir a darles un pequeñísimo tour Para que reconozcan las cosas que me hicieron el favor De regalarme Esto es de Mexicali Esto es de San Luis Río Colorado De este Rolando que me lo dio para las chelas Esto me lo dio el Car Doctor en Puerto Peñasco Esto me lo dio un motociclista en Hermosillo Esto... ah no, esto yo lo llevaba Este... miren Así rapidito nada más Esta escalera pues ustedes vieron que la usamos Y miren pues todo esto son cosas Así superficialmente las voy a mostrar No puedo ir a detalle con cada cosa Pero conocerán sus cosas que ustedes me regalaron Miren todo esto trae muchos regalos De la gente que nos hizo el favor de darnos cosas Este... todo este tipo de cosas La familia de Tucson Este... hay botellas aquí de vino Después ya lo voy a sacar todo con calma Pero hay cantidades... esta me la dio creo que Hernán Este... bueno una cantidad increíble de cosas De artesanías que nos regalaron en el viaje Botellas de vino y aparte las botellas que me chupé El licor, el bacanora, los dulces que me dieron Las cosas de los marinos Todas estas cosas, miren Todo esto lo anduvo cargando la combi La herramienta también que traemos aquí Déjenla abajo la música Ese radio también me lo regalaron El señor Tamayo Allá en Vizcaíno Tal vez el Coda no es una chulada Hay que tener paciencia Vamos a dejarle tantito Miren todo esto es ropa que la gente me hizo el favor de dar Como les dije estas cosas no las puedo ni regalar Ni vender, son gorras Esta la lleva de Ernesto Nieto del Combi Este me lo dieron en Mexicali San Felipe Ustedes reconocerán sus regalitos Aquí queda el video como un agradecimiento Este me lo dieron en algodón Es una señora de California Así rapidito les muestro nada más Esta me la dieron en Puerto Peñasco En Flavio A ver Alberto Ayúdame tantito para nomás rápidamente Para no tomar tanto tiempo Voy a decir Alberto que me ayude Para que con mis dos manos yo Punte aquí a este ladito Para que con mis dos manos yo rápidamente muestre la ropa rápido Y ahorita ya les hago un general Como les dije esta me la dieron en algodones Esta me la dieron en Puerto Peñasco Aquí con Flavio Que está chido Dice Haz un puerco feliz Y come marisco Esto fue una belleza Que ustedes saben que la usé Miren ustedes que detallazo Es que esto Les digo que A ver si no se corta No se corta Me voy a poner a llorar unos 15 minutos De que se vaya Alberto y Anita Miren ustedes que dice Luis García Radio Mojarra Pasó por San Luis Río Colorado Estos son los detalles Híjole Aquí había una calcomanía La gente quería Yo me comprometo Les doy mi palabra de honor Que yo al regresar A la ruta que hice O a otros estados Yo puedo regalar Todas las playeras Que yo quiera A mi la gente Los patrocinadores Me dicen Regala mis playeras Con mi marca Yo te mando Hacer una 100 Y tu las vas regalando Que salgan los videos Con mi marca Y a mi me las regalan Para que yo regale Pero yo no podía cargar Tanta ropa Lo que yo les hago Esta promesa Yo puedo regalar Todas las playeras Que quiera Miles Por millares Yo puedo regalar 5000 playeras Si fuera el caso Y a cada persona Darle una Pero lo que vamos a hacer Es esto Vamos a salir Con unas 100 playeras Para que no carguemos Tanto peso Y en cada estado Voy a pedir Que me manden Unas 100 o 200 Por Ferex Y siempre estaré cargando 100 o 200 Para no ir tan sobrecargado Pero yo me comprometo Que a que Toda la gente Que sea seguidor Y nos vaya a saludar No se van a ir Con las manos vacías Van a recibir gorras Van a recibir Playeras O llaveros Que los patrocinadores Ellos me dicen Que regalen lo que quieran Yo puedo regalar Hasta 5000 playeras Pero yo nunca pensé Que el proyecto Tomaría esta dimensión Jamás Ni en mi sueño Más guajiro Bueno así rápido Nada más Mis amigos Fortanel De Mexicali Rápido Este me lo dieron También en Mexicali Este me lo dieron En Constitución California Y así Van a ver Muchos Miren El bello estado De Sonora Y bueno Como esto van a ver Muchas cosas Esta la de Sanfelo Me la regaló Muchachos de las pizzas Y bueno Muchas cosas Que no me acuerdo Ahorita El señor de los mariscos Esta me la dio El gran Y aparte Faltan todas las cosas De madera El gran Gillo A quien le mando Un saludo Miren que chulada De sudadera Me la voy a usar Gillo Próximo video Que haga Me la voy a poner Para que veas Ese muchacho Me cayó bien Miren La alpa En Ciudad de México Esta Miren aquí Esta me la regalaron En Guerrero Negro Pero quieren ver Algo impresionante La use así Para proteger A que no sabes Que es esto Alberto No Una tortuga Que obviamente No es un animal Para que no vayas Que ando Comercializando Especies En peligro de extinción El se encontró La concha ya Muerta Y lo hizo de madera O sea esto Lo aprovechó Ahí de lo que Las tortugas que mueren O del caparazón Lo trabajó Y lo guardó Es un muchacho alto Que no me acuerdo Su nombre El dice que guardó Eso para un lugar Para un momento especial Para una persona especial Y nos lo regaló Por eso yo lo pondré En un lugar especial Esta me la regalaron En Guerrero Negro De la Salinera Quién es En el que hay Una gorrita Esta es de Mis amigos De clásicos Y bueno Como esto Van a ver Cantidades Muy grandes De cosas Que carguen Muchachos Cada sudadera Trae ropa Adentro Y cosas bonitas O sea Cosas que la gente Mandaba hacer Se esmeraban Se preocuparon O sea Por eso les digo Que nunca podré pagar Tantas Tantas detalles Que nos hicieron Los bocheros De Baja California Sur Porque ellos siempre Quieren que uno aclare Mira esta me la regaló Este Deirec De La Paz Y bueno Esta sudadera De Miren esta Me la personalizaron Esta la usé Caborca Sonora Y bueno Todo esto Vente para acá Alberto Para que se den una idea Todo esto Lo anduvo cargando La combi Trajo esta sombrilla Que nunca la usé Traiga su llanta De refracción Menos estos tres tanques Los tres tanques Ya estaban aquí Pero todo esto Lo trajo La combi Siempre lo cargó Este tanque Con el agua Cobijas Trastes Estufas Partes Tapones De la combi Piezas De la combi Partes Camisas Hasta el último momento Cargué Miles de cosas Que me dieron Lo que me dio Dani Leanda También En Guadalajara Que bueno Ya les mostraré Con calma Cada cosa Me dieron Bolsas de café Me dieron Camisas Miren Díganme si esto No es La gente Se preocupaba Y mandaba Bordar Mandaba hacer Tazas Y yo le dije No sé si Alberto A quien le dije Que a nosotros Nos recibieron En su justa comparación Como cuando fue López Obrador Que era el candidato A él lo recibían Con flores Con comida Le daban cartas Lo recibían Con cariño Con afecto Y hoy no me comparo Con un político Ni con el presidente Porque son otras dimensiones Y otros números Pero yo cuando Veía los videos De López Obrador Que lo correteaban Que lo seguían Con pancartas En una escala Muy pequeña Nosotros también Lo hicimos A diferencia El presidente De nosotros Nos recibía Gente de todo México No solamente Simpatizantes De un partido Entonces yo me sentí Muy bien Que algo que nunca Me había pasado En mi vida Y miren Pues aquí está Otra caja De muchas cosas Como les digo A todo esto Súmenle ustedes Este Súmenle ustedes La gasolina Tanto del tanque La gasolina De reserva El peso De una persona Cuando alguien Se subía Como el profe Como Natasha Todo esto Lo traje siempre La combi Cargando Todas estas cosas Miren Este Dulce Miren que dice aquí San Luis Río Colorado Aquí ustedes Conocerán Sus regalos Que me dieron Y les dije Me comprometo A guardarlos Con respeto Y con cariño Por toda mi vida A menos que Pasara algo Pero Venía la gente A verme De Yuma De Phoenix Y me regalaron Esto de Arizona Me regalaron Placas Me regalaron Este Tablas Con nuestros Nombres Nos regalaron Este Los mujerescuchas Nos dieron El dron Comida para el perro Falta la comida Toda la comida Que le dieron Al Jackson Creepy Es que nos regalaron Este En Caborca Me dieron esto Este Joel Me dio un molcajete Aquí tengo un molcajete Una cazuela Esta me la dio Joel Allá en Muleje Y todo esto Lo cargó La combi Que es lo extraordinario Estas cosas Que traigo aquí También lo cargué La hielera De Tucson La estufa El café El sleeping El panel solar Falta la batería Las baterías Que traigo allá Al último Esto lo traigo Desde Magdalena De mi amigo Carlos De Gat Me lo dio Al último En Atlacomulco Me dieron Me querían dar 12 plantas Le dije Ya no puedo cargar más Es imposible Le decía Llévatelas Le digo Es que ya voy Sobrecargado La combi viene fallando Por favor Le digo Yo no quiero Recibirlas aquí Con ustedes Y tirarlas en el camino Sería una falta de respeto Aunque no me vieran No me sentiría mal Le dije Regálenselas a la gente Y algunas personas Llevaron una maceta Me dieron plantas Todo esto Me lo dio la gente O sea Bueno Lo cargué yo Algunas cosas Las llevaba Con el panel solar Mis trastes Mis recuerdos Mis cosas Los taladros Están usando los Alberto Pero todo esto De aquí Hasta el radio Y todo esto Que también traigo acá Escaleras Accesorios Herramienta La mesa de Tucson La lámpara de Mexical Esta me la di una señora De una tienda Que se llama La Escondida Que tal vez nunca la vieron Porque el chinito Le dije Graba un video Se fue la señora Le digo Gracias Le digo El video Dice Ay wey No estaba grabando Entonces nunca la vieron Ustedes Pero miren Y también hubo muchas reacciones Que nunca pude grabar En el camino Me salía la gente Y yo no alcanzaba A grabar el video El saludo Y hay regalos Que tampoco nunca se grabaron Y hay gente Que no quería Que la grabaran Yo no quiero salir En el video Esta cosa es solar Necesita cargarse Pero prende en la noche Como le digo Estas cosas No las puedo regalar Yo sé que van a decir Si le hace falta carga Esta cosa se pone así En el sol Y en la noche Se prende como una vela Y las hace la señora De San Felipe De la tiendita La Escondida Me la regaló Y como esto muchachos Tengo muchos recuerdos bonitos Y bueno Les quería mostrar Que todo esto Lo cargó la combi Durante Más o menos 8 mil kilómetros Este Con lo que implicaba Un viaje de ese riesgo Y también platiqué Con personas Que me dijeron algo Que lo quiero compartir Los errores Que cometí Porque eso A la gente No le gusta hablar de errores Yo cuando hice las pruebas Con Jonathan De la combi Probamos la camioneta Vimos que aceleraba bien Que se manejaba estable Y que subía Tranquilamente La subida Entonces Jonathan y yo De forma ignorante Dijimos Puede llegar Hasta Sonora Pero saben que Habíamos cometido Un error No habíamos pensado En el viento En lo aerodinámico Habíamos probado La camioneta En plano En la altura De la Ciudad de México Y sin viento O sea No teníamos subidas Y no teníamos viento Al ir yo Fue enfrentarme yo Con las subidas De Zacatecas Las subidas De Durango Cuando uno Para Mazatlán Las de Sonora No subí La Rumorosa Pero hay subidas Como la Rumorosa También Acá cuando uno Viene por Tepic En la Baja California También hay subidas Cuando uno Para Loreto Esos errores Yo no los Tomé en cuenta Más bien Yo no lo pensé Porque uno Prueba los carros En su ciudad A su temperatura A su altura Y aquí en México Pues es plano Nunca hay calor Ni frío Somos templaditos Y obviamente Hay una altitud Pero cuando el carro Lo metes a una altura O lo bajas A nivel del mar Y más un carro Carburado Y le pones viento A una estructura Que perdió Su aerodinamismo Te enfrentas A la realidad ¿Qué pasó? Colapsó el motor Me equivoqué Cometí un error Por ignorancia Porque no pregunté Y a pesar de eso La combi Hizo su trabajo Colapsó el motor Una vez Le pusimos otro Y llegué a México Y también está por colapsar O anda colapsando O sea que nos gastamos Dos motores Me gasté dos motores En este viaje Pero ¿saben qué? Eso se solucionó Con dinero Lo que se gana Al final Son estas cosas Lo que se ganan Son los recuerdos Los momentos La satisfacción Las fiestas Que hicimos Las comidas Que hicimos La gente Que ayudamos Los paisajes Que compartimos El precio era Pagarlo con dinero Y con combustible Y para eso el dinero Dinero es para Comprar cosas Comprar experiencias Comprar boletos De avión Comprar satisfacciones Comprar educación Comprar salud El dinero para eso es El dinero paga eso Y nos pagó el viaje Nos pagó Con dinero Se compraban motores Se compró gasolina Se compró comida Pero lo más importante Se ganó experiencia Hoy con elementos Les digo Que voy a corregir Los errores Que hice Porque solamente Un soberbio O un arrogante No reconoce Que se equivocó Me equivoqué Pero al final Se logró Así que Les agradezco mucho Préstame el aparato Alberto Para leer los comentarios Muchas gracias Alberto Pero les quería compartir Esto muchachos Esto fue lo que La camionetita Anduvo cargando Y aquí me puse Mi chaleco De Luis García Radio Mojarra Pasó por San Luis Río Colorado Y prometo Como les dije Regresar En esa ruta O en otra ruta Si vamos Para el sur Para Oaxaca Para Chiapas Si vamos Para Veracruz Para la península Para Campeche Yo me comprometo A que toda la gente Que nos haga el favor De saludarnos De recibirnos No me tienen que dar nada Simplemente Con que se acerquen Yo les voy a regalar Gorras Ya este Destapadores Camisas Les dije Que yo tengo La capacidad De regalar Lo que nosotros Querramos A mi los patrocinadores Me piden Que yo regale Sus cosas O sea Casi casi Ellos me pagan Para que yo regale Su marca Para que yo diga Mira esta playera Se la mandó Aguilar Eduardo De Aguilar Fencing Mira esta playera Nos la manda Ramírez y Asociados De Atlanta, Georgia Porque hemos hecho Muchísimos videos Que pasaron Del millón Tenemos muchos Videos virales De lo que fuimos Grabando Y cualquier patrocinador Quiere ver Que su marca Se vea por millones De personas Que se vea Por millones De personas En esas cajas Ya después Yo voy a hacer Una Una limpieza Y un orden Para sacar Cada playera Y las voy a doblar O las voy a colgar En algún lugar En algún museo Que voy a hacer Y pondré El radio Y pondré Todas sus cosas Que ustedes me dieron En un lugar especial Porque este viaje Porque este viaje Fue muy especial Las cosas Que seguiré usando Pues por supuesto Las seguiré cargando En el viaje Las refacciones Las partes Técnicas Las partes mecánicas Pero sus cosas Que ustedes me dieron Sus regalos Tendrán Un lugar especial Bueno Esto fue lo que Anduvo cargando La combi Durante Yo le calculé Más o menos Unos 8 mil kilómetros Porque línea recta Pues si nos vamos Directamente Es menos Pero yo me fui Ranchando por Por Querétaro Por Villagrán Por Zacatecas Por Durango Me fui ranchando Nunca me fui En una línea recta Y regresé También regresé Andando Bueno Vamos a leer Algunos saludos Miren Todo esto Lo cargó la combi Ustedes reconocerán Sus cosas Ya mañana Vamos a sacar Toda la ropa Que es esa montaña De ropa Accesorios Cajas de regalos Este Muchas cosas Que nos dio la gente Y todo eso La pobre combi Lo cargó Ella lo cargó Y hasta el último momento Aguantó Así que vamos a ver Si le damos Una segunda oportunidad Y no me quiero adelantar Pero he estado platicando Yo con personas De Sonora Con gente de Incluso de Estados Unidos Y estamos viendo Cuál es la mejor opción Para esta camioneta Este Estamos viendo La posibilidad De meterle Un motor De Subaru Pero no solamente El motor Se tiene que meter También la transmisión El arnés La computadora También se está hablando De meterle un motor Diesel Un motor De un vehículo Diesel Se habla de meterle Un motor De Jetta O sea Todo eso Lo estamos revisando Y aprendamos De nuestro error Que la camioneta Es muy bonita Y es muy vistosa Y también la gente Dice Es que no es lo mismo Andar en un carro Pues un carro nuevo Como que no tiene Mucho mérito La gente Como que no le da mérito A un carro nuevo Dice No pues yo también Le echo gasolina Esa chingadera Y llego hasta Tijuana Y llego rapidito Y no me pasa nada Pero haber llegado Hasta Mexicali En esta camioneta La gente Cuando la veía Desde lejos Los traileros Les mando un saludo A los traileros Lo logró la camioneta Con todo lo que implicó Ella lo logró Así que muchachos Estoy muy agradecido Por todos sus Por el seguimiento También como les dije La página Tuvo un alcance Increíble Alcanzamos Durante el viaje Este 30 millones por mes O sea que Al día Un millón de personas Entraban a nuestra página De Radio Mojarra Y solamente En Radio Mojarra Falta Vive México Y falta YouTube Instagram Y Twitter Pero solamente En nuestra página De lo que nosotros subíamos Alcanzamos Un millón por día Hacíamos 30 millones al mes Bueno 30 millones Cada 28 días Esos son records Que solamente Hacen los canales De televisión Los grandes YouTuberos Las grandes productoras Pero alguien Como nosotros Un proyecto sencillo Nunca había alcanzado Así que Lo volvimos a lograr Y esto yo siento Que es el principio De muchas cosas bonitas Yo siento Que si Encontramos Reconocimiento Popularidad Y el Jackson Se hizo famoso Esto se puede Canalizar Para hacer algo Bueno por el país Por los migrantes Por los artesanos Por la pandemia Saben también Que fue lo bonito Y yo conocí Mucha gente mayor Principalmente Un proyecto También tiene que ver Con la calidad De sus seguidores Yo les he dicho Que la gente Sigue A los proyectos Que es afín Supongamos La gente Que sigue Al gordo Y la flaca Pues que tipo De gente Sigue al gordo Y la flaca La gente Que sigue A Donald Trump Que tipo De gente Sigue a Donald Trump La gente Que sigue A los YouTuberos Que hacen Retos Que hacen Bromas Que agreden A la gente Que se burlan De la gente Que humillan A la gente Que tipo De personas Sigue A esos YouTuberos La gente Que pelea Perros Que pelea Gallos Que va A las corridas De toros Que tipo De gente Sigue Esas páginas Gente Que es afín A nosotros En Radio Mojarra Nos sigue Gente Honorable Nos sigue Gente Sencilla Humilde Trabajadora Indígenas Artesanos Extranjeros Migrantes Doctores Ingenieros A nosotros Nos sigue Una calidad De gente Diferente Y me lo di Cuenta Por las Pláticas Que tenía Por las Cosas Que ellos Comentaban Por lo Que hacían Le digo Que conocí Muchos Doctores Conocí Dentistas Conocí Arquitectos Conocí Mucha Gente Trabajadora De la Salud Cirujanos Enfermeras Conocí Bomberos De Guaymas Como dos O tres Cuerpos De bomberos De diferentes Ciudades Conocí A la Comunidad También De los Bocheros De las Combis Que como Les dije Nunca Quise Colgarme Medallas Y decir No Yo soy Cumbiero Yo amo La marca Volkswagen Porque cuando Ellos revisaran Mi Facebook Se iban a dar Cuenta Que les Estaba Mintiendo Yo no Yo no Pertenezco A esa Gran Familia Sin embargo Reconozco Que esa Gran Familia De Volkswagen Me atendió Muy bien Me ayudaron Y mucha Gente De la que Conocí Fue por La Combi Mucha Gente Me siguió Por la Combi Hoy le decía Gilberto De Hermosillo Si no es por La Combi Tú a mí No me Tú nunca Me hubieras Conocido Porque David Nunca Me hubiera Llevado Contigo Yo nunca Hubiera Conocido A David Nunca Hubiera Conocido A los De la Combi De la Riviera Nunca Hubiera Conocido A Checo De Obregón Nunca Hubiera Conocido A Jorge De Caborca A Lalo De Magdalena A Carlos De Gat A Hernán De San Luis Río Colorado A A Fortanel De Mexicali A Gaspar La Combi Me trajo Muchos Amigos Y estoy Agradecido Y como Les dije Yo no Soy Volkswagen Ni Bochero Ni Cumbiero Yo Soy Un Ciudadano Que hago Viajes Hago Locución Soy Un Viajero Ocasional Pero Primero Que nada Soy Un Mexicano Que me Siento Orgulloso Y por Eso Yo hice El viaje Para Promover México Por Último Leo Sus Mensajes Y Les quiero Decir Por qué El Proyecto Me llena De Orgullo Porque La gente Me dijo Que Ya Estábamos Desgastados De la Pandemia La gente Me dijo Ya estábamos Hartos De Del Coronavirus De La Pandemia La Cuarentena Muchos Familiares Se nos Fueron Despidos De Despidos De Trabajo Pérdidas Económicas Este Trastornos Emocionales La 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 Se Estaba Volviendo Loca He Leído Inboxes De Gente Que Me Dice Yo Superé Mi Cuarentena Me Estaba Volviendo Loco O Loca Porque Estaba Yo En Cuarentena Por el COVID Y Lo Primero Que Hacen Es Que Te Aíslan Y Nada Más Te El Plan Del Día Y La Gente Llegaba En La Tarde Y Se Conectaba Para Ver Este Donde Habíamos Hido Que Habíamos Visitado Que Gente Habíamos Conocido Aquí Ande El Famoso Jackson Oye Muchacho No le Quiere Decir Algo A La Banda Porque Tu También Fuiste El Protagonista De Esta Historia El Jackson Fue Protagonista Y Quien Iba A Pensar Que Un Perrito Sáquenle Una Foto Al Jackson Para Entonces Fíjense Que Esto Fue Un Coctel De Cosas Bonitas Como Les Dije Yo Pienso Que El Viaje Se Hizo Como Por Por Diferentes Tuvo Éxito Por Diferentes Cosas Yo Pongo Unos Porcentajes Así Rápido Yo Digo Que El 25% Pues Tal vez Lo Hizo La Combi El Vehículo El Otro 25% Lo Hizo Este Mi Fiel Escudero Porque Jackson También Se Hizo De Ganó El Cariño De La Gente Le Daban Cosas Le Daban Comida Le Regalaron Ropa Collares El Otro 25% Lo Hicieron Las Historias De La Gente La Gente Que Ayudamos La Gente Que Conocí La Gente Que Entreviste Los Regalos Que Me Dieron Y Y Yo Pienso Que El Otro 25% La Suerte La Suerte De Que Todo Lo Que Pasó Fue Para Bien Hasta El Asalto Fue Para Bien Porque Si No Es Por El Asalto Los Drones De DJI No No Nos Contactan No Nos Conocen Nunca Se Enteran De Nosotros Fue El Video Del Robo Del Drone De La Computadora Que Nos Contactaron Para Para Querer Ser Patrocinadores Si No Se Me Descompone Allá En En Vizcaíno Si No Hago El Video Del Aceite Allá En Hermosillo En Auruzón Si No Si No Me Reciben Los De Los Carros Clásicos En En Comondú Allá En Constitución En Auruzón Auruzón Nunca Se Entera De Nosotros Y Hoy Tenemos La Suerte Que Auruzón Tiene La Intención De Patrocinar La Próxima Ellos Pequeños Patrocinadores Que Se Anunciaron Por Apoyar Que Fueron Parte Del Proyecto Y Yo Les Prometo Que El Próximo Viaje Será Mejor Este Fue Muy Bonito Fue Una Belleza Como Este No Había Habido Ninguno Ni El De Argentina Ni En Vive México 1.1 Ni En Vive México 2.0 Ni El Quise Con El Vizco Ni El Quise Con Miriam El Mejor Viaje De Todos Es El Que Se Hizo Con El Jackson Y Con Todos Ustedes Pero Saben Que El Mejor Viaje Todavía No Se Ha Hecho El Mejor Viaje Está Por Venir Porque Ustedes Ya Son Parte De Esta Historia Pero Viene Más Gente Que También Se Sumará A Esta Historia Vienen Nuevas Historias Nuevas Aventuras Porque El Viajero Sabio Es Aquel Una Oportunidad A La Combi No Lo Se No Quiero Adelantarme Tal Vez Le Demos Una Oportunidad O Tal Vez Nos Llevemos Otra Combi No Lo Se No Me Quiero Adelantar A Comprometerme A Nada Nos Podemos Llevar Este Vehículo O Tal Vez Nos Podríamos Llevar Esta Pequeña Camioneta Que También Se Hizo Para Viajar No Lo Se Todavía Yo Voy A Pensarlo Con Calma Y De Forma Inteligente Y Cuidadosa Veré Que Vehículo Hará La Otra Temporada Pero El Vehículo Como Les Digo Hace El 25% Si Me Voy En Aquel Vehículo Pierdo El 25% Porque La Gente No Le Interese El Carro Pero Si Nos Vamos Tal Vez En La Fiat O Nos Vamos En Esta Combi Ya Tenemos Un Vehículo Divertido Diferente Un Clásico Ya La Gente Cuando Lo Ve Le Decía Gilberto Ese Rato Dice Es Que La Combi La Gente Quiere Sacarse Una Foto Es Divertida Es Alegre Es Fotogénica O sea La Gente Quiere Una Foto Con Esta Combi A Quien Le Interesa Una Foto Con Ese Carro Hay Muchos Pero Como Esta Ninguna Entonces Los Divertidas Muchachos Dan Problemas Pero Miren No Me Vayan A Tomar A Mal Pero A ver Si No Me Toman A Mal Pero Yo Pienso Que Una Combi Es Como Una Novia Una Combi Es Como Una Novia Tal Vez Te Dará Un Poco De Lata Tal Vez Te Romperá El Corazón Tal Vez Te Va Dejar Tirado Pero Es Mucho Más Divertida Es Mucho Más Alegre Y Se Disfruta Más Subirse A Esta Camioneta Que Subirse A Un Carro Nuevo Entonces Yo Comparo Con Respeto Lo Digo Que Una Combi Es Como Una Novia Te Vive México Jackson La Gente Le Gritaba Entonces Así Son Los Vehículos Son Como Las Mujeres Si Quieres Un Carro Así Carro Aburrido Nadie Te Va A Voltear A Ver Nadie Le Va A Llamar La Atención Es Más Vas A Pasar Sin Pena Ni Gloria Pero Si Traes Una Combi La Gente Dice Wow This Is So Cool Bueno Muchachos Esto Fue Lo Que Cargó La Combi Y Todo Esto Está Legitimado Porque Ustedes Lo Vieron En Los Videos No Es Que Yo Le Haya Aumentado Que También Esta Esa Donde La Compraste Pero Todo Lo Demás Ustedes Lo Vieron Vieron La Bicicleta Vieron La Mesa De Tuxon Vieron La Lámpara De Mexicali La Hielera La Escalera Esa Nunca La Vieron Porque Nunca Cito El Café De Michoacán El Extinguidor Que Se Trajo Lo Que Me Dieron El Estado El Panel Solar Que Valió Madre Pero Ahí Está Sleeping Bag Las Partes El Tanquecito Llanta Refacción Con excepción De los Tres Tanques Que Están Aquí Todo Lo Demás Lo Cargó La Combi Siempre Y Aquellas Cosas Que Están Allá Así Que También Merece Su Reconocimiento La Final O sea Tuvo Un Final O sea Me da Tristeza Que Dicen Los De Vizcaí No Me Regalaron El Radio Porque Me Dijo Es Que Aquí No Tenemos Estaciones De Radio Dice Se Lo Regalo Duda Tienen Grandes Grandes Capacidades Ahora Si Alberto Llegó El Sabor A Huevo Bueno Muchachos Miren Toda Esta Bolsa También Es De Ropa Que Como Les Dije No La He Podido Sacar Porque La Quiero Ordenar Aquí Tengo Sudaderas Tengo Camisas Los De Mexicali Me Dieron Esto Sudaderas Y Esta Tiene Un Valor Especial Quieren Que Les Cuente Una Historia Bonita A Alberto Ayúdame Para Contar Una Historia Bonita Es Que Necesito Que La Vean Es Más Me La Voy A Poner Para Contar Esta Historia Bonita Díjense Que En mi Peregrinar Conocí Cosas De Gente Que Necesitaba El Viaje Yo Pienso Que Había Gente Que Estaba Pasando Por Un Momento Difícil En Su Vida Hay Vezes Que Uno Pierde La Esperanza Conocí Un Señor Le Voy A Contar Dos Historias Rápidas Este Señor Es Un Abogado Bueno Este es Nayarit El Señor Que Vi Del Corrido De La Kombi El Caballo Blanco Que Me Alcanzó Corriendo Por Su Carrita Que Su Yerno Era El De Los Ángeles Es Los Ángeles Azules El Ángel Verde El Señor Me Dice Mira Luis Yo Estaba Ya Sin Sentido Mi Vida Había Tenido Muchos Problemas Personales Existenciales Estoy Soy Mayor Estaba Yo Ya Sin Sentido Mi Vida Y No Se Como Llegó Uno De Tus Videos Alguien Me Compartió Un Video Dice A raíz De Tu Viaje Del Perro De Tu Combi De Lo Que Yo Vi Por Sonora Por Mexicali Dice Mi Vida Volvió A Tomar Un Sentido Y Todos Los Días Yo Me Levantaba Para Ver Que Habías Subido Donde Habías Estado Que Reportaje Tenías Que Documental Ibas A Subir Todos Los Días Mi Vida Tuvo Un Sentido Desde Que Encontré Tu Proyecto Y Me Dio Esta Guaca Y Otra Historia Igual De Bonita Es Acuerdo Bien Este Señor Me Dio Esta Camisa Y Después Por Ahí Un Video En La Noche Cuando Los De California Me Dijeron Que Me Querían Comprar Estamos En Mexicali En La Barrita Marisquera ¿Se acuerdan que Llegó mucha gente En la noche Estábamos chupando Con todos los de Mexicali Habían llegado De Los Ángeles Habían llegado De Sonora Habían llegado De Algodones Habían llegado De San Diego Habían llegado Un chorro de gente De Estados Unidos De Arizona De Yuma De Tucson Y éramos mucha gente Y entre todo el gentío Se acercó una persona Y me dijo Te quiero regalar eso No te puedo decir Si La camisa de Mexicali Y después Acércate tantito Para que me entiendan Y después Yo cuando Ya me estaba Despidiendo De la gente El señor Lo verán Que tiene un cubrebocas Y tiene uno de sus ojitos Que está medio malo El señor Se puso a llorar Y entonces Yo le dije No llores Porque me va a hacer llorar A mí también Y él me dice Es que lo que hiciste Lo que hizo la gente Era necesario Para México Así me dijo Dice Se ocupaba algo así Algo diferente Algo para Algo positivo Él decía Me dijo Todo lo que hiciste No sabes Cómo nos ayudó Y entonces Al otro día Volvió a ir Y otra vez Volvió a llorar Porque si yo No puedo comprender Cómo un proyecto Así Alcanza tanta gente Alcanza los sentimientos De las personas Y me dio esta playera Y por eso La quiero conservar Como algo Especial Que guardaré Como les digo Toda la vida Y todos sus regalos Nada de esto Está a la venta Lo que compartí Fue la comida Y las cosas Que me iban dando Tal vez el licor Sí también lo compartí Porque me lo iba chupando En el camino Las botellas de fin Las cervezas Que me dieron artesanales La gente me llevaba Veinticuatro de chela Conciatén Cervezas Mucha gente me daba chela No sé por qué Era en eso Si yo no tomo El mío Y entonces Todo eso Imagínense Todo lo que la Comi Siempre cargó Siempre trajo agua Comida Chela Y nunca se rajo Yo como les digo Me equivoqué Hice cálculos malos Con Jonathan Por nuestra inexperiencia Porque ni somos ingenieros Ni somos viajeros Y solamente un viajero Que se enfrenta a condiciones reales Sabe lo que va a pasar En el camino Pero por eso Quiero corregir Porque solamente El inteligente corrige Entonces por eso Quiero asegurarme Que si vamos en la Comi Se le ponga un motor Lo que cueste O sea Lo que cueste Les digo Que un motor chingón Con transmisión Cuesta lo mismo Que la Comi O sea Vale lo mismo No piensen que es Treinta mil pesos O sea Un super motor Va a costar Cinco Siete mil dólares Eso va a costar Pero si es necesario Hacerlo Se tiene que hacer Porque se le tiene que invertir A un proyecto Para donde no se le invierte No se le saca Entonces yo me comprometo A hacer eso Déjenme ver La gente que me ha escrito De Mexicali De Sonora De Hermosillo De Estados Unidos Que quieren asesorarme Que se comprometen A hacer el trabajo Yo lo único que pido Es garantía Que me garanticen su trabajo Que digan Vas a gastar Cien mil pesos O siete mil dólares O lo que se vaya a gastar Pero yo quiero Que me dé una garantía Que si esa madre No queda Me lo tienen que Cambiar O reparar O lo tienen que arreglar Pero no dejarme La suerte De que Allá tú sabrás Porque si voy a gastar Esas cantidades Yo quiero garantía Para que la gente Vea que Que es viable El proyecto Y aprender De la experiencia Así que eso es Lo que voy a hacer En los próximos Treinta días Bueno Préstame el aparato Ahora sí muchachos Yo creo que ya nos vamos Y ha sido muy grato Compartir todo esto Como les dije Ustedes reconocerán Las cosas que nos regalaron Esto fue de Puerto Peñasco Esto me lo dio Y también otra cosa Entregué su dinero La gente que mandó dinero También tiene la garantía Que hasta el último momento Entregué su dinero Ahí tengo todavía Un video Que no he subido De una señora Que limpiaba los vidrios Y ahí digo el nombre De la persona Por si no ha visto Que dirá Yo no he visto mi video No han dicho mi nombre De mi dinero Lo vas a ver Este Es un chavo De Arkansas Y bueno Me siento muy Muy contento Este Por último Para terminar Vamos este Hacer la radio Pero necesito Que me den un poco De tiempo Porque yo necesito Poner primero Mis cosas en orden O sea Necesitaba vaciar La combi Acomodarla Tengo que ir a ver A Explex Para ir a hacer cuentas Y ver toda la producción De sudaderas Tengo que arreglar Mis asuntos personales De De Lo que les dije De trámites Pagos Prediales Tenencia Propiedades O sea Todo eso Yo lo tengo que hacer El mantenimiento Mis pagos Que tengo que hacer Todo eso Lo tengo que Hacer Para que una vez Que ya termine De hacer mis compromisos Entonces ya yo puedo Prepararme Y hacer radio Para dedicarle tiempo A la radio Tengo que verlo De otro servidor La tecnología Ha cambiado Hoy cuando empecé A hacer unas pruebas Se cortaba Y se cortaba Y yo dije Pero por qué se corta Antes no se cortaba Y entonces Llamé a Totalplay Y me dijeron Es que hay una actualización En el primero de enero Ya no es 2.4 Dice Ahora es 5G Y entonces Las computadoras viejas No pueden No reconocen 5G Solamente los teléfonos Y las computadoras modernas Dice Por eso Esa pinche computadora No reconoce La velocidad Del 5G Lo que hay que hacer Dice Pues Otra computadora Tengo otras computadoras nuevas Mi aparato si lo reconoce Mi máquina si lo reconoce Pero donde tengo La música Y cosas de la radio No quiere transmitir Entonces hay que comprar Otra computadora nueva Para que se hagan las cosas Pero todo eso Toma un día Hay que ir a Comprar la máquina Instalar los programas Toma otro día Y así va tomando día Hay que ir a ver Si verificamos Ese pinche carro Este aquí con Alberto Va a hacer el favor De ayudarme Para cortar Todo este jardín Para arreglar Todas nuestras cosas Personales Y ya dedicarnos Sin distracción A hacer radio Porque hay que hacer Las cosas bien Porque la vida Muchachos Es así Uno Miren Les voy a dar un consejo De Cuando ustedes hagan algo Solamente hagan algo bien Cuando tengan ustedes Dos fiestas Cuando tengan ustedes Dos amantes Cuando tengan ustedes Dos compromisos Cuando tengan ustedes Dos trabajos Les voy a dar un consejo Que yo he aprendido Renuncien a uno Renuncien a un trabajo Renuncien a un amante Renuncien a una fiesta Porque van a quedar mal O sea Cuando uno quiere hacer Dos cosas Tener dos amantes Tener dos trabajos Dos fiestas Las dos se hacen mal Porque no se disfruta En cambio Si nomás tienes una vieja Si tienes una fiesta Un trabajo Se hace bien Por eso este Por eso yo solamente Tengo una vieja Por eso solamente Tengo un trabajo Que es la radio Y por eso Nomás tengo al Jackson Para atender este güey Entonces yo les doy Ese consejo este Por favor Hagan una cosa bien Concéntrense en su trabajo Concéntrense en su esposa Concéntrense en su amante Si es que no tienen pareja Pero solamente Hagan una cosa bien Les mando un saludazo Y bueno Les hice el face Para agradecerles Y gracias a todos Mis patrocinadores Que ya los habrán visto En muchos videos Que hice Gracias a todos Por todo Ya la combi Pues aquí se va a quedar Un tiempo En lo que se decide En lo que se determina Se le quitaron Todas las cosas de arriba Para que entre en este garage Porque si no No pasa Tiene que entrar En esta como Rampita Y aquí se va a quedar Un tiempo En lo que se decide Todo eso que está allá Es lo que traía La camioneta cargando Aparte mi ropa Aparte la gasolina Aparte una maleta Que se llevó Natasha Pero ella cargó Durante ocho mil kilómetros Parte de estas cosas Claro que cada vez Le iba sumando Como iba avanzando Le iba cargando más Y más Y más Y más Hasta que llegué Al estado de México Y le cargué Todas esas plantas Y por ahí unas naranjas Que no les mostré Que también traigo Desde Baja California Bueno bandera Vamos a leer Veinte saludos Y nos vamos Dice Teresa La Mexicana No lo creo necesario Bienvenidos a todos Los nuevos Mojarra Escuchas Radio Mojarra Punto com Guadalupe Acosta Este ¿Quién es tu vieja? Dice Julio Peña Ay mi hijo Aurelio Maldonado Este Yo solo tengo una Vera Islas Te ves muy bien Luis Muy descansado Y recuperado Si porque he dormido Bien chingón Dinen La verdad que el secreto Saben cual es el secreto Para ser feliz Yo antes pensaba Que el secreto Para ser feliz Era tener dinero Pensé que el secreto Para ser feliz Era este Tener una religión Una creencia Yo pensé que antes El secreto Para ser feliz Era tener Un amor Una esposa Una familia Pero saben que No muchachos Me equivoqué El secreto Para ser feliz Es dormir bien Lo demás vale madre Lo demás se puede conseguir La cerveza La vieja Lo que quieras Entonces durmiendo bien Todo Everything is gonna be okay Bueno vamos a leer 20 saludos Escriban lo que quieran Y voy leyendo A huevo De regreso Lázaro Escobedo Saludos Escriban algo Y lo voy leyendo rápido Los que están viéndome Escriban algo Un saludo Una pregunta Una petición Lo que ustedes quieran Lo voy leyendo Saludos desde Esmirna, Georgia Gustavo Tapia Carlos Pacheco Un saludo Desde Dallas, Texas Mojarra Oso Frido A huevo Dice aquí Aurelio Maldonado Saludos Luis Javier Quiero mandarle un saludo A los estados Que yo Pasé Saludos para Querétaro Para Vega Para Guanajuato Para Samuel Villagran No pendejo Samuel Teniente De Villagran Saben que me dijo Alguien algo Bien chingón Dani de Anda En Guadalajara Me dijo algo Si ustedes ven el video Cuando me asaltaron Estaba yo nervioso Estaba Espantado Estaba Conmocionado Ustedes veían Mi gesticulación Y eso no se puede ocultar No se puede fingir Que uno Ay estoy bien espantado Miren como estoy espantado Uno nota en los ojos Cuando alguien tiene miedo Cuando alguien está espantado Está estresado Está nervioso El día que ustedes vieron Mi video allá En el asalto En Salamanca Me vieron que estaba Quebrado Psicológicamente Estaba quebrado ¿Saben por qué? Porque por mi cabeza Pasaba Dije Yo era el viaje Yo decía Mis patrocinadores Todo Todo lo que se invirtió La camioneta Todo lo que gasté El público Digo ¿Qué les voy a decir? O sea ¿Qué voy a...? Yo no sabía qué hacer Dije Pero también No puedo poner en riesgo Mi vida Y pensaba en mi hermana Pensaba en mi mamá Que estaban espantadas Y entonces yo Cuando me fui Salí de Guanajuato Lo más pronto que pude Por la inseguridad De mi estado Y una vez que pasé Como rayo Lo que es lagos De Moreno, Jalisco Y llegué a Aguascalientes A una caseta Donde estaba La Guardia Nacional Llegué así Como que había escapado Me había salvado De la delincuencia De mi estado Guanajuato De otro asalto Tenía miedo Y estaba espantado Y entonces Mi mamá Mi hermana Semio La gente Me decía Regrésate Luis Regrésate Acepta que has perdido Y entonces Saben yo Que hice Agarré Y casi le doy La vuelta A la combi Para darme La vuelta En la caseta Y regresar Iba a regresar Derrotado Y nunca jamás Hubiera conocido Armando De Durango Nunca hubiera conocido A mis amigos De San Luis Río Colorado Nunca hubiera conocido La historia De Beto De Hermosillo Nunca hubiera conocido A mis amigos De Mexicali El doctor De la carta A Leonardo Que lloró A la gente De Vizcaíno A mis amigos De Constitución De La Paz De San Felipe De Magdalena De Nogales La gente Que vino Desde Estados Unidos Y saben Que hice Enfrentarme Contra mi destino Y cumplir Con mi destino Yo sabía Que eso Implicaba Poner en riesgo Mi propia vida Sabía Que en Zacatecas Me podría pasar Algo Sabía Que me podía Pasar Algo En Durango En Sinaloa En Sonora Y estaba Consciente De ello Que en esa aventura Estaba en riesgo Mi propia vida Pero en un momento De lucidez Dije Estoy dispuesto A aceptar Ese riesgo Y asumirlo Con responsabilidad Y si eso Implica Que Dios Me mande Llamar a mi Y a mi perro O nos pase algo En la carretera O un accidente Es un riesgo Que yo tenía Que asumir Así que hoy Cuando regreso Y ya veo Lo que hizo Lo que Lo que traje Lo que se cumplió Que la combi Desquitó Todo lo que se le invirtió Que no Que no tengo deuda Con mis patrocinadores Y además Encontré Nuevos patrocinadores Encontré Nuevos amigos Aprendí Cosas Llegó Gente nueva Entonces hoy Me siento En paz Con mis patrocinadores Con mi vehículo Que la invertí Y lo hice Para este viaje El vehículo Fue hecho Para ello Y se diseñó De esa manera Para ello Está en la espera De otra temporada Y muchas gracias a ustedes Yo siento Yo como les digo No No me vayan a tomar Como un arrogante Pero Yo cuando iba Para Argentina Yo les dije Yo puedo llegar Al fin del mundo Y no por soberbia Ni por arrogancia Ni por presunción Dije Porque es posible Es posible Que Que un ciudadano Como yo Que soy deportado Que soy una persona común Que no soy De una familia De dinero Que no he heredado Nada Que 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 nunca me han dado Nada Que me lo he ganado Que soy un migrante Si yo pude llegar Al fin del mundo Tú también Lo puedes hacer Y con este viaje Yo Siendo un ciudadano Que No tengo papeles Que me deportaron Que no soy De familia adinerada Que no tengo Amigos políticos Yo Pude hacer Un gran viaje Por mi país Tú también Lo puedes hacer Tú también Lo puedes hacer Porque tú y yo Somos iguales Somos conocedores De nuestra realidad Somos conocedores De nuestros De nuestros miedos De nuestras alegrías Somos conocedores De De la migración Del trabajo Somos gente De rancho Somos gente Somos gente Trabajadora Yo he trabajado Toda mi vida Y entonces Con este viaje Yo les demostré Al no regresarme De Guanajuato Les demostré Que vale la pena Arriesgarse Y si en eso Implica Colapsar Morir O que no llegues A tu destino Valió la pena Cuando menos Haberlo Intentado Porque moriste Como los grandes Moriste en la raya Moriste Moriste Disparando Moriste Luchando Y moriste Haciendo tu sueño Pero también existe La gran posibilidad De que des la vuelta Y alcances tus sueños Porque la vida De eso se trata De alcanzar Nuestros sueños Yo les deseo Que busquen Sus sueños Cualquiera que sea Yo los he encontrado En viajes Lo he encontrado En la radio Lo he encontrado En cosas Pero ustedes Busquen sus sueños Busquen sus sueños Con su familia Busquen sus sueños En sus proyectos En sus negocios En su deporte En su educación En lo que estén haciendo Pero vale la pena Intentarlo por un sueño Porque a eso Venimos a este mundo A ser felices Y a cumplir Nuestros sueños Bueno Vamos a leer Algunos saludos Saludos a Castilla Sane Saludos a todos Los mojarras Seguidores Saludos a todos Tus mojarras Que te seguimos Estamos esperando Oigan por cierto Creo que todavía Tenemos sudaderas Verdad Wendy Tenemos sudaderas De las De las de la combi O si quieren sudaderas Leonor Fabián Tiene sudaderas En los tres vaqueros De Carolina del Norte Wendy No se si tenga Todavía Tenía sudaderas Natasha McDowell En Atlanta Georgia Tiene sudaderas Nuevas Y tiene gorras De estas Vamos a mandar A hacer Destapadores Para aquellos Que quieran Uno de estos Se lo dejé Al chinito Y en el camino También regalé Mi ropa Regalé Mis sudaderas Mis gorras Fui regalando También mis cosas En el camino Porque no llevaba Regalos Pero les dije Yo le Me comprometo Que en este viaje Que viene Yo les voy a Llevar cosas Nuevas Les voy a llevar Gorras Destapadores Sudaderas Playeras Para regalárselas No se las voy a vender Se las voy a regalar Porque a mi Mis patrocinadores Me pagan Para que yo Regale su marca Para que diga Miren Aquí les regalo Este chaleco De la llantera Libertad De San Luis Río Colorado Y ellos quieren Que yo diga Su nombre Y claro Quien no va a querer Si muchos videos Que tenemos Han superado Los millones De vistas Y que vean Tu marca Millones de personas Eso se le conoce Como publicidad Efectiva Vamos a leer 20 saludos Ahora si 20 saludos Saludos Desde Apopka Florida Para Charlie Pablo Vázquez Saludos Pulmón Este Saludos Escriban algo Y lo voy leyendo A huevo Así se habla Luis Roberto Mendoza Saca tu visa Cachetón Porque vengas En un viaje Con tu combi Eso sería un sueño Hecho realidad Miren Yo ya se lo he dicho Muchas veces Eso de sacar mi visa Es cuestión de tiempo Yo no lo puedo hacer Por razones personales Por cosas Que los he dejado Por cuentas bancarias Que tengo en el gabacho Paypal Tengo como Una línea todavía De que sigo Haciendo cosas Necesito cancelar eso Aplicar por un perdón Y la verdad No he tenido Ese tiempo Ni ese interés Pero lo voy a hacer Algún día Un día voy a sacar Mi visa Porque como les dije A mi me deportaron Por ilegal Por mojarra Por andar cruzando La línea De forma ilegal Y la gente que me conoce Sabe que fue así A mi no me deportaron Por child molesting Por conspiración Por borracho Por drug dealer Por golpear una mujer A mi me deportaron Porque me quise meter De ilegal Por Canadá Y después me quise Meter aquí Por Texas Y me pusieron Un re-entry Y re-entry Es como un castigo Para que yo no Estén desmetiendo De ilegal Pero la gente Que me conoce Sabe que yo No hice ningún delito No debo ni un ticket A la policía Así que si yo aplico Para un perdón Pues yo pienso Que me lo deberían De dar Me lo deben de dar Pero si no me lo dieran También no pasa nada Yo conocí Estados Unidos Mejor que un estadounidense Así que también Me quedo en paz Si no me la dan Me quedo en paz Pero si deseo Que ustedes Si arreglen Sus papeles Si vengan Para México Para sus pueblos Y hagan Ese gran viaje Paola Sánchez Ya manda Nuestro saludo Este Queremos una tiendita En Chicago Con Lupita Vamos a mandar ropa Miren Voy a ir con Explex El fin de semana Voy a ir a ver a mi mamá Voy a ir a ver a Explex Voy a llevar más ropa Voy a traerme más ropa Para la gente de México Que está pidiendo En Vizcaíno En Constitución En Mexicali En Sonora Este Que están pidiendo ropa Déjenme ir por ella A Chimalhuacán Y ya les muestro Los colores Y las tallas Y yo personalmente Se las envío Y no les voy a cobrar No voy a lucrar con ellas Recupero el costo Y ustedes pagan su envío Y todos en Santa Paz Y yo con mucho gusto Hago ese detalle Para que la gente diga Tenga su artículo De Radio Mojarra Se las doy al costo Pagan su envío Para compensar eso Y todos quedamos En Santa Paz Saludos a Vizcaíno Chiquis Pérez Saludos Cachetón Saludos desde Little Rock Oh David López David López eres tú Le regalé tu dinero Ahí vas a ver un video Que voy a subir al ratito A una señora Que limpia los vidrios Little Rock Arkansas Saludos desde Raleigh Carolina Del Norte César Saludos para toda la banda Esther Lucas Bonifacio Vente de Mojarra Luis Saludos Cachetón La Prieta Figueroa Que es una belleza Muchas gracias Y saben que también pasó No se si vieron Que creció el canal De Youtube Como nunca había pasado El canal de Youtube Ahora tiene 130 mil suscriptores Ya vi yo que los videos De contenido Las historias Bonitas Eso es lo que le gusta A la gente Eso de andar Produciendo Pinches documentales Ahí Preparados Actuados Eso a la gente Ya no le Ya no le interesa La gente lo que quiere Son historias comunes De gente real De personas Cosas positivas Cosas bonitas Fíjense como es la vida De contradictoria La Baja California Está llena de españoles De argentinos De extranjeros De gabachos Que andan haciendo documentales De San Felipe De La Baja Mil De Las Ballenas De San Ignacio De San Javier De Ensenada Y los pinches Youtuberos mexicanos Los pendejos Andan allá Por Chernobyl Andan por Croacia Andan por La muralla china Digo si serán pendejos Si aquí en México Hay un chingo De cosas por hacer O sea no mames Vámonos a La Baja Vámonos a Zacatecas Vamos a documentar Sierra de órganos Mexiquillo Los pueblos de México Y no los pueblos Mágicos famosos Hay tanta ranchería Bonita en Querétaro Tanta ranchería En Hidalgo Tantas playas Vírgenes Que nadie conoce Yo conocía un chingo De playas Que nadie conoce Yo no conocía Vámonos a Bahía De Tortugas Vámonos a Comondú Vámonos a la A La Toba Esos pueblos ¿Quién los conoce? Y les digo Los gabachos Los españoles Andan haciendo Documentales De Baja California Y los pinches Youtuberos mexicanos Andan haciendo documentales Los pendejos De Las Vegas Andan haciendo documentales En Houston En Miami Digo Si serán pendejos ¿Cómo van a andar Allá en Miami? Hola amigos ¿Qué tal? Estoy acá en Miami Y les invito a ver Otro video De su pinche canal Culero De viajes De viajes acá por Miami Y la gente dice Vete a la chingada ¿Cómo vas a estar haciendo Un documental de Miami? Ya todos De Miami Todo se sabe O sea Nosotros queremos Ver pueblos Donde nunca Donde nunca Se ha hablado Queremos ver Cosas de ciudadanos De trabajadores De agricultores De comerciantes De frutas De comida Y apoyar A los comerciantes Apoyar Al turismo Nacional Apoyarnos Nosotros Como mexicanos Y eso es lo que yo Veo que a la gente Le interesa apoyar O sea Que uno diga Estoy En tal puesto Con tal artesano Vamos a comprar Sus cosas En tal pueblo Que nadie conocía Eso es lo que la gente Quiere en las redes sociales En el YouTube No esos pinches Youtuberos pendejos Que andan Estamos acá En Chernobyl Para eso está National Geographic Para eso está Discovery Channel Para están los grandes Documentalistas Hasta los güeyes Que lo hacen bien O sea Yo pienso que eso está mal Pero cada quien su rollo Bueno vamos a leer Algunos saludillos Saludos Y ya ahora si Ya me voy Hijo Hijo de su Saludos para el chinito Si me está viendo por ahí Este Saludos A la banda Sonora Eden Gallego Son una belleza Gracias Saludos Desde El Paso Texas Juan González Saludos Desde Dallas Texas Cruz Armando Mendiola Mendiola Blanco José Luis Coche En que quedo La placa De la discordia Allá se la van a mandar A Olga Porque quiere una placa De sonora Yo ahí tengo más placas Yo no se porque se pelean Por una placa Si yo tengo ahí Más placas Este Que paso Con los artesanos De las muñecas Ahí tengo sus muñecas Van a rifar Una muñeca De tamaño real Y esas muñecas Yo las puedo mandar Para Estados Unidos Y regalarlas O rifarlas Porque para eso Me las dieron Saludos desde Atlanta Y felicidades Durán González Saludos Oralia Jaro A ver si ya me saludas Haz una comida Francisco Glez Este Saludos Luis García Y el Jackson Cuídense Hernán Curumilla Apenas llegué Cuando el primer Programa de radio Francisco En tu asador Ah Saben que Jorge De Hermosillo Me mandó unos steaks Luis Dice Luis Siempre te quise dar Una carne de sonora Pero pues como ibas En el camino Pues ya no alcancé Ibas a ir cargando Esa Esa comida Dice Pero te la voy a mandar Cuando llegues a México Yo te la voy a mandar Ayer me llamó Y hoy mandaría Por paquetería Unos cortes De carne de sonora Y la vamos a ver Aquí en el asador Como un homenaje A mis amigos sonorenses Que son una belleza Este Saludos a la raza De Toluca Hugo Mora Yo quiero mi placa Mojarrón Alberto Gante Saludos Saludos licenciado Mojarríux Cuando al aire Yo creo que la otra semana Dejen ver primero Arreglo todas mis cosas Si no No se hace ni una cosa Ni otra Si voy a andar ahí Haciendo radio Y arreglando la combi O yendo a traer ropa O yendo a pagar Necesito nomás Hacer una cosa Saludos Soy nuevo Mojarrón Escucha Adrián No Efraín Torres Cuchillo Aprende Que aprendiste A cocinar de nuevo Ah si También aprendí Cosas chingonas Saben que aprendí A cocinar Unos camarones rancheros Allá en San Carlos Que son una receta Que nosotros No la hacemos así En México Y hay cosas Que debe uno de aprender Miren Uno siempre piensa Que su comida Es la más chingona Uno siempre piensa Que lo que uno hace Es lo mejor O sea que Como uno se viste Eso es lo bueno Que los carros Que uno maneja Son los buenos Que la casa De donde uno vive Pero saben que Uno siempre debe aprender De otra gente Uno puede aprender A construir diferente A cocinar diferente A besar diferente Uno piensa Que como uno besa O como uno tiene sexo Que así son las cosas Y cuando pruebas Otros besos Y otro sexo Dices Ay wey Ay wey Así es la comida Fíjense que Esos sonorenses Son unos chingones Para la comida Hacen unas comidas Y también los de Baja California Sur Es que así Ellos Cuando digo No estamos acá Con mis amigos De Baja California Aquí en La Paz Decían todos Al unísono Digo Estamos acá En el valle De Comondú En Baja California Sur Decía yo Uy Perdón Decían Si porque no es lo mismo Baja California Que Baja California Sur Porque cada quien Siente orgulloso Es que Baja California Sur Tiene Guerrero Negro Tiene Tiene Vizcaíno El valle de Vizcaíno De las frutas Más chingonas Yo no sé si del país Pero son de las más chingonas Las fresas son de este tamaño Baja California Sur Tiene Bahía de Tortugas Bahía Concepción Que tienen los mariscos De la más alta calidad Del planeta Pinches japoneses Y asiáticos Son los que consumen Esos buenos camarones Abulón Pulpo Langostas Baja California Sur Tiene Santa Rosalía Pueblo afrancesado Las playas negras Tienen Este Muleje Que pagan de cuenta Que es Este Vamos Con que comparar Muleje Hagan de cuenta Que estás En Malasia En esos Lugares Esas islas Que dicen Wow Hawái Saben Se parece Como a Hawái Ese lugar Chingoncísimo Este También Pues aparte Está Loreto Sus islas de Loreto Sus pueblos mágicos San Francisco San Javier San Ignacio Las ballenas Cabo San Lucas La Paz No Una chingonería Ese estado Ya me voy a vivir A Baja California Sur Quien se pela Si los mojarros somos Quien se pelea Si los mojarros somos Una morna de pelea Dice Telma Aquí anda mi chamaco El Islú Saludos Nancy Sanabria La Borranchera Atlanta Arturo Rojo Salud Saludos para mi mamá Y para mi Y para mi en Houston Dice Cristi Zamarrón Yo te mando un beso En la boca Guadalupe Acosta Oh my god Que chido resultado Vive México 3.0 Saludos Guadalupe Acosta Te mando un beso En la boca Castilla Sanes Saludos para Natasha McDowell Erika Amor Saludos para el señor Chompir Astoribio Y para su esposa Erika Amor Saludos desde Pensilvania Arredondo Chuy Saludos Cachetón Que paso con Anita Aquí anda Anita Chambiando Por ahí anda Anita Trabajando Me vino a hacer el favor De ayudarme con la limpieza Y Alberto vino a visitarme Porque hice un anuncio Que andaba vendiendo chacharas Y él vino y dice Oye vengo a ver Que estás vendiendo ¿No? Alguna herramienta Le dije Ya que estás aquí ¿Por qué no me ayudes Con la jardinería En vez de andar Perdiendo el tiempo Aquí en Tlalpan Dice Va Vámonos Ricky No cobro nada Nomás pura cerveza Le dije Va Saludos Luis Felicidades Cierto Quedaste Filmar Cuando cocines El steak Con espárragos También muchas cosas Me faltaron Un señor Me quería Un señor De una Casa de pinturas Me dijo Yo escuché Que usted quiere Probar la carne Sedaza de Caborca Le dije Pues me dijeron Que es la más chingona Dice No y si lo es Esa carne es Como la Angus Como los cortes Gringos Como No como la Kobe Pero si es Es una Una engorda O una raza De ganado Muy sabrosa Dicen Dije Estaría chingón Una de esas A las brasas Con unos espárragos Y una buena Caguama Y un señor Me fue a ver Dice Yo vengo A darte ese gusto Dice Quiero comprarte Esa carne Para que la hagas Pero yo después Entre el ajetreo Cuando me fui De San Luis Río Colorado Pues se me olvidó Y me dijo Oye te fuiste Y la carne Le digo Si Ya estoy en Mexicali Digo Para la otra Le digo No se preocupe Para la otra Para la otra Oigan También les quería Hacer una pregunta Bueno Mejor se las hago En el radio Porque se pueden Ofender ahorita A las mujeres O se las hago Oigan Me pasó En dos ocasiones Esto Y yo quiero Que las mujeres Me digan Porque yo Yo soy muy Muy pendejo Para entender El lenguaje De las mujeres Me pasó esto Con dos muchachas Bueno una muchacha Y una ya Media madurita Les hago la pregunta O no Para que las mujeres Me contesten Esta pregunta Si me podrían Responder Solamente para mujeres Porque los hombres Miren Los hombres En el amor Somos unos pendejos Una vez Yo me acuerdo Que en Grupo Radio Centro Jesús Martín Espinosa Estaba entrevistando Una 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 científica Que ella Trabajó En Harvard En los estudios Y las conexiones Neuronales Del cerebro De la mujer Tú dale Dice Chiquis Pérez Tú me la contesta Chiquis Pérez Pero después De que les diga Esto va a ser la pregunta Para las mujeres Y ustedes me contestan Porque a lo mejor Yo estoy confundido O a lo mejor Soy muy pendejo Y no entendí Las señales Pero ustedes Me van a decir Ahorita La mujer Esto ya lo comenté En la radio Y pues los comento A los nuevos seguidores Las La científica Que tenía doctorados Posgrados En Londres En En Estados Unidos En Yale En Harvard Era una científica Chingona Y estaba Era Era De un comité De científicos Que estaban Descifrando La funcionalidad Del cerebro Femenino Y ella habla Dice Las conexiones Por eso las mujeres Pueden hacer muchas cosas Una mujer Le da una pinche gripa Y sigue caminando Como si nada Y uno de hombre De una pinche gripa Y cae uno tirado Y una mujer Puede hacer muchas cosas Con sus hijos Con su pareja Con su trabajo Con la escuela Con el karate Hace un chingo de cosas Porque la mujer Tiene más conexiones Que un hombre Y eso no es mentira No es que digan Ay no Eso es cierto La mujer Tiene una conexión Diferente Es como la gente Que hace ejercicio La gente Que está sana La gente Que piensa positivo Su conexión De neuronas Es diferente Sus pensamientos Son diferentes La conectividad Con un pinche negativo Una persona enferma Una persona viciosa Sus conexiones neuronales Son diferentes Es como un carro Un carro Que está sano Que está bueno Que funciona Su motor Funciona diferente Y un pinche carro Que está estresado Que está caliente Que está por desvielarse Su conexión Su funcionalidad Es diferente Para finalizar La mujer Le dijo A Jesús Martín Espinosa Le dijo Mira El cerebro De la mujer Es tan chingón Es tan bueno Es tan poderoso Y tan potente Que la mujer Tiene un olfato Tan poderoso Que ella puede Que ella puede Oler los genes Del macho Se va a acabar La pila Del macho Que le va a dar Hijos sanos Para continuar La especie En un proceso Evolutivo Las hembras Las hembras Las mujeres Buscan Huelen Los genes De un hombre Sano Por eso Ellas se enamoran Por eso Hemos visto Mujeres Que andan Con un patán Con un güey feo Pansón Dice Pero que le dio El cerebro De la mujer Detecta Los genes Sanos De ese Pansón De ese Borracho De ese Patán Porque tiene Genes sanos Para darle Hijos sanos Y continuar La especie En un proceso Evolutivo Para finalizar Y hacer mi pregunta Y terminar El Facebook Live Dijo la doctora La científica Dijo Mira Jesús Martín Mendoza Espérense Le dijo Mira Jesús Martín Mendoza De Grupo Radio Centro El cerebro De un hombre Es un intento Fallido De un cerebro De una mujer Damn Ahí yo dije Damn Cuando yo iba Manejando así ¿No? Dice la científica Dice El cerebro De un hombre Es un intento Fallido De un cerebro De una mujer Buenos días Y gracias por la entrevista Yo dije Damn Pinche vieja Nos dio en la madre Con argumentos Con fundamentos Con Nos dio cachetada Con guante blanco Con evidencia científica Con datos Con investigación Nos dio en la madre Así dijo Dice El cerebro De un hombre Es el intento Fallido De un cerebro De una mujer Damn Dije Pinche vieja Nos dio en la madre Pero no hay pedo Vamos por otra caguama Para Mi pregunta es esta ¿O seré yo No me lo pegó No me lo pegó así En el hombro Como rosadito Sino que me lo Me lo ponía Y hasta me hacía Como así Dice Ay acércate más Luis Para la foto ¿Dónde está el Jackson? Pero yo sentía Que le hacía así La muchacha ¿No? Y yo hasta Dije Ay güey Le dije Yo me hacía para acá Y ella me seguía así Con la chiche ¿No? O sea se volteaba así Le hacía Ay sí Jackson Saludos Desde acá Desde Y yo dije Puta Le dije O soy muy pendejo Para no entender el lenguaje O me estoy pasando de vivo Y estoy malinterpretando Que pues Es un acto normal Y otra vez me pasó Con una ya más madurita Ya media rucona Como un cuarentón Igual que dice Hola Luis Gusto en conocerte a ti Al Jackson Dice vamos a tomarnos una foto Digo va Y otra vez sentí ese roce De ese seno Entonces yo dije Mmm Dije ¿Será que yo estoy muy depravado? Y digo No esta vieja quiere conmigo ¿No? Se anda aventando el calzón Seguramente quiere conmigo esta señora O dije No que pendejo ¿Cómo va a querer conmigo? Ni que fuera yo Brad Pitt ¿No? Y entonces me quedé con esa duda Chicas Respóndanme ustedes Cuando ustedes Se sacan una foto Y le rozan la chiche Al A la persona Al hombre ¿Es que ustedes Le están coqueteando Con el seno? ¿O simplemente Es como una casualidad Y eso no tiene nada que ver? Díganme ustedes Para saber Porque ya me quiero regresar Para Sonó Ay perdón Ya me quiero regresar Para Comondú Híjole la regué No O sea Yo me quedé con esa duda Dije Puta ¿Será que me estaba aventando El calzón La ruca? O no Yo estoy malinterpretando Su amabilidad Porque hay gente Que es muy amable Que es amable Y uno dice Ay pinche vieja Quiere conmigo No La señora está siendo amable Pendejo Una cosa es ser amable Y otra cosa es que Estás aventando el calzón No seas No malinterpretes La amabilidad De las mujeres Por eso yo no digo Ay deme su número Donde nos vemos Mándeme un whatsapp Yo digo Gracias Cuídense Nunca pasó de eso Soy muy respetuoso A ver mujeres Contesten Si Cuando ustedes rozan El chicharrón Es eso Pero esa científica Se refería A los americanistas Eres pulmón A ver Chiquis Pérez Contesta Paola Guadalupe Acosta Ya se va a acabar la pila Si se acaba el Facebook Es que se me acabó la pila También son bien pendejos Ya ves como los hombres También son bien pendejos Juanma Mendoza Chicas Contesten Porque se me acaba Si una mujer así Rosa la chicha Así de forma sistemática Significa que quiere con uno Uno está confundiendo Esa muestra afectiva Con que quiere con uno Te aventó el seno Dice Guadalupe Tú has hecho eso Guadalupe Chiquis Pérez Ja 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 Qué pendejo fui Damn Me voy a rezar para Sonora Y para el Valle de Comundú Les mando un saludo Respetuosamente Desde acá Desde Tlalpan En la Ciudad de México Y nos veremos muy pronto En otro video Y en otro Facebook Live En Radio Mojarra Punto com Jackson Despídete de la banda Jackson Un ladrido Échate un ladrido Ladrido para la banda Mi Jackson Rosado el chicharrón Por eso Yo nunca he rosado el chicharrón Pero eso sí es coquetería Ay chiquilla Regrésate Estaban chichonas Bien chichonas Bien chichonas Y yo dije ¿Quién esta vieja quiere conmigo? Pero no me quise pasar Diciendo Oiga me puede dar su Whatsapp Este Vente vámonos para La Paz Oye ¿Dónde te veo? No No me quise pasar Pero digo Qué pendejo Ha de haber dicho a la mujer Que este pendejo Qué más quieres O sea Qué más quieres Qué quieres Que te agarre el calzón Y te lo aviente en la cara Yo dije Soy un estúpido No pude entender su lenguaje De esa mujer Vaya que soy un imbécil Bueno cuídense mucho Y nos veremos Muy pronto